Música Música Yo quisiera poder olvidarte Y no permite en mi corazón Ya lo he pensado ser un suicida Es mi castigo, mi perdición Ya lo he pensado ser un suicida Es mi castigo, mi perdición Tu eres traidora, me has engañado Y a mi cariño, tú lo engañaste Y yo sufriendo porque te espero Y ver el pago que me dejaste Y yo sufriendo porque te quiero Y ver el pago que me dejaste Y yo me he matado hoy Y yo mamita